Verónica Bastos, Andrea Legarreta y Galilea Montijo fueron noticia cuando en una emisión del programa Hoy, las conductoras estelares unieron fuerzas para ignorar a Bastos quien anunció su salida del programa, pero ahora Verónica apareció en Telemundo, donde fue recibida de brazos abiertos por Laura Flores quien expresó la emoción que sentía al ver a su amiga nuevamente. Verónica compartió el momento en su cuenta de Instagram y mostró la diferencia del comportamiento de Andrea y Galilea, y los compañeros de la otra cadena. Asesino de Camila, niña de 9 años, era un vigilante de la colonia, arroba a Nuevo de Allanos. Vemos, tenemos mucha sopa que contarles. El 2019 arrancó fuerte y en arroba suelta la sopa tv les tendremos todo. Aquí con él, amoroso recibimiento de la queen arroba Laura Flores Mekis, y esta vez a la que le fue males a la chiquibaby. Quien no disimuló su descontento con la entrada de la conductora. Pero y la cara de la otra que feo. Le quedó, arroba chiquibaby la fuiste muy grosera, cu despota como siempre odiosa como menos desprecio a Laura, tú tan linda siempre. Arroba Verónica Bastos pero la otra mujer que ni sé quién es que carrota puso de ca no soporta Laura. Opes, lo siento. Por ella, tú siempre nice. Yaya la pobre no puedo ni disimular su cara de verdad es difícil ocultarlas. Expresiones de la cara, debería sacar a esa muchacha que mal quedó, arroba chiquibabylas y claro tu cara lo dice todo. Eso no lo puedes cambiar.